¡Danza! ¡Para mi hermana Vilma Rojas! ¡Danza! En la casa de mi señor hay una fiesta, con toda alegría cantaré En la casa de mi señor hay una fiesta, con toda alegría cantaré ¡Danme nuevas fuerzas, soy mi salvador, como la guila colaré! ¡Danme nuevas fuerzas, soy mi salvador, como la guila colaré! En la casa de mi señor hay una fiesta, con toda alegría cantaré En la casa de mi señor hay una fiesta, con toda alegría cantaré ¡Danme nuevas fuerzas, soy mi salvador, como la guila colaré! Daré nuevas fuerzas a mi salvador como la águila, volaré Jesús, volaré como las águilas Porque mi Señor me diste las fuerzas ¡Aleluya! Con todo cariño para mi esposa Benigna Blas Toda mi familia En la casa de mi Señor hay una fiesta, con toda alegría cantaré En la casa de mi Señor hay una fiesta, con toda alegría cantaré Daré nuevas fuerzas a mi salvador como la águila, volaré Daré nuevas fuerzas a mi salvador como la águila, volaré En la casa de mi Señor hay una fiesta, con toda alegría cantaré En la casa de mi Señor hay una fiesta, con toda alegría cantaré Dame nuevas fuerzas, soy mi salvador, como la guila, gola de Dame nuevas fuerzas, soy mi salvador, como la guila, gola de ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Lleena mi vida, o de los ángulos del Espíritu ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Lleena mi vida, o de los ángulos del Espíritu ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria sea para Dios! ¡Para siempre y por siempre! Y todos danzando para el Señor Porque un día estaremos en la presencia del Señor Y hoy cantamos con gran esperanza ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!